Buenas cabros de youtube, yo se acá a un gameplay jugando en... Realmente el juego se llama el juego más épico de no sé qué Y es como se trata de todas estas cosas de la MLG y todo esto y de los Illuminati Ah se trata de los Illuminati Bueno como saben yo no sé nada de inglés Así que supongo que tenemos que matar los Illuminati Y comer muchos Doritos A ver... ¡Ay, yo recorre! Dale dale Oh no falta el Fakker Rainnapuse Ay, conchuradora ahhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhh uuaaaaaahhhh me asusté ya ven la caja es atado hay mucho ruido ahhhhhhhhhh concha la lora me va a matar ahhhhhhhh ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué desastre concha la lora! ¡Ciérrate! Acá hay una acá, y acá hay otro acá Me fue con tirador Ah, acá no va a ser un 360 ¡Ciérrate! ¡Alicer! ¡Corre! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Dalealealeale! Concha la vera